¿Cómo quitar la vibración del teclado en Samsung Galaxy A02S? Si quieres quitar la vibración del teclado en tu A02S, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas quitar la vibración del teclado. Como hago en todos los vídeos, lo voy a explicar rápido. Lo primero, vamos a buscar la aplicación de ajustes. Entras dentro de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que ir al apartado de sonidos y vibración. Ahora que estamos dentro de sonidos y vibración, vamos a bajar y entramos en el apartado de sonidos del sistema y vibración. Ahora, como puedes ver aquí pone sonido y aquí pone vibración, pues tenemos que desactivar la vibración del teclado. Entonces, la última opción, teclado Samsung, vibración. Simplemente desactivamos esta opción de aquí y ya hemos quitado la vibración del teclado. Hasta la próxima.